hola amigos imagínense que encontré esta publicación que les voy a mostrar en este momento fíjense ustedes y saca una aldea en una aldea africana tenemos una serie de fotografías de personas de una aldea africana como los comentarios los likes resulta que cuando uno se fija bien en las fotografías primero llama la atención no los supermodelos que tenemos acá de una aldea africana entonces uno dice como wow esta gente de donde salió incluso en muchos comentarios aparecen por ejemplo acá veamos dice personas hermosas clases simplicidad y mucho orgullo amo estas estos retratos lindos modelos de gran belleza hermosos maravillosos la gente está pues embelezada con estas fotografías pero cuando uno se detalla un poco nos vamos a dar cuenta que esto está hecho con inteligencia artificial fíjense en los dedos de las personas que es lo que más hemos visto que suele fallar las cosas hechas con otra falla fíjense acá en esta parte del hombro como se pierde esta parte porque la inteligencia artificial pues digamos que aún está en perfeccionamiento y esos detalles aún no los tiene hay un debate ahorita y una gran preocupación en el mundo del arte sobre qué va a pasar con los artistas con los creadores con este tema de las inteligencias artificiales creando estas obras el tema de la imperfección digamos de los dedos o de ciertos detalles a mí no me parece digamos como lo central en ese sentido yo creo que la inteligencia artificial seguramente se perfeccionará cada vez más y a cosas cada vez más perfectas de hecho ya lo que se logra es impresionante no si volvemos a caber y eso es algo que yo creo que ha sorprendido mucho a la gente como el hiperrealismo que hay en estas imágenes que generan las inteligencias artificiales que tiene que ver con mucho con el volumen con las perspectivas con la iluminación con las texturas lo que le da esa sensación de hiperrealismo que es lo que realmente creo que sorprende a la gente que no se fija muchas veces que estamos hablando de inteligencias artificiales las que crean estas imágenes sino que como vimos en los comentarios pueden llegar a creer que son imágenes reales pero ahí está lo que más me preocupa a mí es que si estas imágenes fueron creadas por una inteligencia artificial eso nos permite entender un poco por qué los modelos son como son porque son estas personas así que uno dice que cuerpazos un modelo de persona aplicado a lo que le solicitan que sean personas digamos de una aldea y lo tremendo es que crean que estas son las personas realmente de esta aldea porque entonces acá estamos viendo un fenómeno que es como estas intereses artificiales empiezan a trastocar nuestra concepción de la realidad y del mundo acá lo que está sucediendo es que la inteligencia artificial está alimentada por un montón de imágenes como sabemos de las cuales ha aprendido y puede generar nuevas imágenes pero a partir de eso que aprendió y claro mucho de lo que ha aprendido para este tipo de imágenes muy de modelo es ciertos estereotipos que la sociedad misma a través de su historia ha forjado esos modelos de la cual la inteligencia artificial se nutre y empieza a generar representación de este tipo de un chul han digamos que ha venido haciendo una serie de libros que me parecen tremendísimos porque aunque hay mucha gente que digamos no le gusta mucho bien chul han yo creo que tiene una lectura muy clara de lo que está sucediendo actualmente en el mundo digamos con el tema digital y todo eso por lo menos parte de las cosas es una lectura muy pesimista creo yo la de bien chul han porque parece decirnos que no hay nada que hacer incluso en algunos de sus libros habla de que no es posible ya hacer una revolución porque él es quien habla por ejemplo del tema que hemos encontrado que en parte es cierto que hoy en día nosotros nos auto explotamos que no hay necesidad digamos de que hay un poder externo que nos explote porque nosotros mismos nos explotamos en esta sociedad él habla de nuestra relación con el mundo hoy en día en este mundo digital y es bien interesante yo quiero compartirles un fragmento de su libro no cosas la información por sí sola no ilumina el mundo incluso puede oscurecer lo a partir de cierto punto la información no es informativa sino de formativa hace tiempo que este punto crítico se ha sobrepasado el rápido aumento de la entropía informativa es decir del caos informativo nos sumerge en una sociedad post fáctica se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso la información circula ahora sin referencia alguna a la realidad en un espacio hiper real las feignos son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos lo que cuenta es el efecto a corto plazo la eficacia sustituye a la verdad vean que esto esto que estamos viendo acá que propone un chul han aunque él no está hablando en este libro como tal del arte generado por inteligencias artificiales creo que hay cosas que le aplican muy bien a esto que estamos hablando no hay él habla de que hay un exceso de información que circula en las redes esa intoxicación a la que hoy en día estamos sometidos claro que uno pensaría en principio que la mucha información es mejor pero resulta que cuando hay demasiada información realmente terminamos perdidos no sabemos que es real que no y empezamos a tener una imagen distorsionada como lo dice en el texto distorsionada de la realidad entonces hay una información que circula sin referencia alguna a la realidad como que como estas imágenes que veíamos generadas por la inteligencia artificial que son imágenes que no tienen efectivamente ninguna relación directa con la realidad están generadas por la inteligencia artificial pero que sin embargo es la manera en que muchas personas entonces empiezan a relacionarse con esa idea del mundo que tienen hay una idea del mundo que se empiezan a construir a partir que eso siempre ha pasado nos hemos hecho una idea del mundo a partir de lo que dicen los medios o a partir de lo que dicen las autoridades oficiales oa lo que se replica en la educación ahora está sucediendo el mundo pero desde la inteligencia artificial yo creo que esto que genera la inteligencia e inteligencia artificial no es arte ha habido un debate sobre si es arte o no es no es arte creo que si son piezas con un valor estético en el sentido de que las apreciamos estéticamente pero somos nosotros quienes le damos un valor estético a esas obras porque somos nosotros los seres que las las vemos y las interpretamos y creo que el gran problema ha estado precisamente en que hemos pensado esta discusión solamente su mayoría se ha pensado desde el consumidor del arte desde quien aprecia la obra de arte y la consume y el tema del consumo me parece fundamental porque es que la crisis que está habiendo en esta momento el arte tiene que ver con una concepción del arte como un con una mercancía de intercambio y de consumo que es negada pues desde desde la aparición del capitalismo pero ese no es la única forma de entender el arte para el ser humano hay otras formas en las que el ser humano en otras culturas en otras formas de pensar ha habido ese relacionamiento con la producción estética con la expresión estética la gran crisis que tiene el arte con la inteligencia artificial por un lado es que está afectando el mercado realmente el mercado laboral de los artistas eso es lo que está preocupando obviamente al sector artístico pero es que por otro lado no es no es arte porque el arte fundamentalmente es una expresión humana y cuando hablamos de que es una expresión estamos hablando de quien crea el arte no solamente quien lo percibe claro quien lo percibe tiene una experiencia estética pero esa experiencia estética parte de una cosa que me parece interesante y es reconocer en esa obra una lectura humana del mundo de la realidad porque es una de las maneras en las que nosotros enfrentamos la condición humana en la existencia humana el enfrentarnos a la mortalidad el enfrentarnos a las grandes preguntas de la humanidad quiénes somos de dónde venimos y esto tiene un sentido todo eso es lo que se expresa a través del arte y eso es lo que no puede hacer una inteligencia artificial fundamentalmente porque por más que la inteligencia artificial esté entrenada programada que haya aprendido mucho la inteligencia artificial no se enfrenta a la conciencia de su propia existencia y su propia finitud y en ese sentido no hay una reflexión profunda y propia de la inteligencia artificial en las obras de arte entre comillas que crea lo que encontramos nosotros en obra de arte es la manera en que un ser humano expresó su experiencia de existir de ser que es una experiencia análoga a la mía como espectador que también soy ser humano y me enfrento a los mismos cuestionamientos cuando me enfrento a una obra hecha por la inteligencia artificial puedo ser engañado porque tengo una experiencia estética mi capacidad de encontrar patrones y generar interpretaciones del mundo va a ser que yo la suma con la experiencia estética pero no hay realmente alguien allí expresándose si la especie la inteligencia artificial se expresara por sí misma y creara realmente arte seguramente crearía obras primero sin que se lo soliciten y segundo reflexionaría en esas obras sobre su relación con el ser humano pensaría yo por ejemplo sobre su condición como inteligencia artificial pero eso no es lo que sucede porque digamos no está ese nivel de conciencia que si tiene el ser humano el design de heiden me pone a pensar en walter benjamin en walter benjamin en un texto que él crea que la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica él allí en este libro habla del aura de la obra de arte y él reflexiona sobre cómo la industrialización del arte y la capacidad de reproducción de las obras por ejemplo una fotografía con una pintura antes era única pero una fotografía puede replicar esa imagen muchas veces entonces él dice el que hay una cosa ahí que es el aura de la obra que es como la originalidad de la obra de poder saber que el cuadro que estoy viendo es el cuadro que pintó por ejemplo leonardo da vinci que no me pasa con la fotografía yo sé que es una foto de ese cuadro pero no está el aura con una especie de elemento sagrado que tiene la obra por haber sido creación directa de su autor eso se perdería de alguna manera en ese arte industrializado no es lo que analiza un poco walter benjamin no genera una relación distinta con el arte sin embargo a mí lo que me pone a pensar esto es que este fenómeno de la inteligencia artificial me parece a mí que desvela otra aura que existe en la obra de arte que quizás walter benjamin no examina bastante y es el aura precisamente de que la obra de arte sea creada por un ser humano puede ser reproducida esa obra pero sabemos que quien crea la obra siempre lo hemos asumido hasta el momento quien crea la obra es un ser humano y en ese sentido creo que ahí hay gran parte del debate hay aura o no hay aura en ese sentido en la obra de arte creada por la inteligencia artificial de dónde viene esa obra yo diría que esa obra viene precisamente de la experiencia humana de la existencia que es lo que se plasma en la obra de arte y por eso la inteligencia artificial no tendría un aura esas obras no tendrían un aura que digamos para no ponerlo eternos espirituales tienen que ver con esa crisis existencial del ser humano que retratada a través del arte de un chuljan es pesimista porque él siente que hoy en día todo está mediado por el tema digital y que hemos perdido una enorme conexión como seres humanos que en parte es cierto con el mundo la relación con el mundo pero hay un tema que nos enseñó jesús martín barbero que tiene que ver con las mediaciones que tiene que ver con no sólo hace una lectura de los medios ciertos sino también de todas esas intersecciones esos espacios entre el medio y la persona que es que que recibía el medio esto digamos en la era de la comunicación de masas que se actualiza ahora con las hiper mediaciones de las que nos habla escolar y las formas de uso las formas de apropiación cómo se transforman los relatos pero que creo que hay que agregarle a esas hiper mediaciones el factor cultural el factor político territorial en un momento en el que el mundo está altamente globalizado cierto hiper globalizado todo está súper conectado lo que pasa si un murciélago se escapa de una cueva en china termina paralizando a todo el mundo un virus si esa hiper globalización a la que estamos hoy sometidos no puede hacernos perder de vista el factor territorial el factor territorial se mantiene y se fortalece todavía más se ve en la necesidad de fortalecerse ante ese gran peso globalizante que empieza a borrar digamos factores de lo local entonces hay como una simbiosis allí una extensión entre oposición y a la mes relacionamiento entre lo local y lo global podríamos llamarlo lo local lo que algunos llaman lo local pero que tiene que ver también entonces con que en los territorios y a niveles más pequeños de este mundo globalizado permanecen las identidades unas relaciones humanas unas luchas territoriales que le hacen resistencia precisamente a ese perdernos en el mundo de las no cosas es decir si en internet nos está mostrando estas imágenes de estas supuestas personas de una aldea africana en áfrica hay aldeas donde hay personas que no se ven representadas en estas imágenes obviamente pero que además están generando sus propias formas de representación las hiper mediaciones tienen que ver no solamente con las distintas formas en que los relatos hoy en día se adaptan a las nuevas condiciones digitales creo que tiene que ver sobre todo con lo que pasan los territorios y en los movimientos sociales que persisten en esa apropiación de estos de estos medios y esta nueva era cuáles son esas nuevas formas de resistencia que se van a partir de allí y en ese sentido también nosotros pensar al arte no sólo desde el lugar del consumo sino desde el lugar de la producción de sentido creo que en este momento el arte se debe radicalizar en ese sentido si la inteligencia artificial va a tener la posibilidad de crear obras de arte que las podemos percibir como una experiencia estética disfrutable válida que es que incluso puede decirme cosas a mí como espectador espiritualmente eso eso quizás lo que va a hacer es que va a mover al arte de su lugar cómodo de las industrias culturales y el consumo de la obra de arte para llevarlo a un terreno más beligerante un poco como cuando la fotografía le permitió a la pintura cierto al pintor no quedarse solo en lo realista sino poder explorar otras posibilidades de representación creo que eso está pasando ahora un poco la inteligencia artificial como generadora de piezas de arte nos lleva a radicalizar el arte aún más en el sentido de ser un arte que precisamente afirma su condición humana y su condición política además no porque una una obra creada por una inteligencia artificial está vacía de sentido está vacía de sentido en tanto que la inteligencia artificial no tiene la experiencia existencial y no tiene un posicionamiento político más allá del que pueda aprender de su entrenamiento con algoritmos el ser humano siempre que crea tiene necesariamente un posicionamiento existencial intelectual sea un profesional en el arte o no lo sea sea un buen artista o no lo sea pero inevitablemente eso está ahí por el hecho del ser de ser un ser humano que está poniendo plasmando su punto de vista entonces creo que esto puede incluso llegar a evidentemente va a democratizar entre comillas el arte mucho más pero sobre todo creo que va a darle un giro a la manera que entendemos el arte en ese sentido o creo que debería darle ese giro creo que deberíamos entonces entender el arte más en su dimensión de expresión humana existencial y política que como una simple obra de consumo porque probablemente toda la industria cultural y de consumo artístico a partir de estos cambios de la inteligencia artificial va a cambiar pero qué tipo de representación del mundo estamos generando entonces probablemente la alerta la que genera una inteligencia artificial que nos da una idea del mundo o la de esas representaciones locales que se dan esas formas de resistencia que se dan donde existe efectivamente un arte que no está destinado para el consumo sino para la expresión bueno no se hablando acá mierda sólo quería compartirles eso nos vemos